Sí. Por nuestro tulón. En un whisky on the rock. En un whisky on the rock. Estrellado me trajo pa' de celos. Me voy por reír. No me vi. Como un perro de penales ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un sesento la luz. La miel en los labios. Y acaruchando el pelo. Hola, ya está.